Vamos a trabajar una del Ecuador Para Cui 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 Cho Y la famosa Guendolín Que son novios, si la trajiste No la trajiste Bueno vamos a bailar una del Ecuador Señoras, señores, a toda la banda Que nos está acompañando a toda la gente desde la Escalita la Bella Vamos a bailar el tema que nos dice, se llama, se titula Si señor, el ponchito de colores Que bonita rola Oye como dice Se llama el ponchito de colores Una bonita, excelente del Ecuador Cumbia, 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 cumbia El, el, el pati, pati chulo Una bonita el ponchito de colores Para mi cordonito Poncho Zamudio Desde Poblito venimos A Zacatealco llegamos Sonido Carrusel y el poblano Pongo el chulo de la timfania Ese dado tanda machinoso Para el compas y el bimbi Ese papitas Jimena y Abelachuki DJ El Brujo Sonido Sensación Colombiana Y DJ Papitas Mix Con quien El, el, el papi, papi chulo Vamos a ver como empieza el ponchito de colores Para los que no agarraron pareja Este tema como le gustaba a mi señora madre Ahora lo baila en el cielo El ponchito de colores Una del Ecuador Cumbia Cumbia, 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 cumbia El, el, el papi, papi chulo Su gente de Cholula Pueblo de Guiguitos de Metosia y Gárgola Cocones Cocoyotla Esos trecones hermosos Robolitos Cuámos Y el papi chulo El, el, el papi, papi chulo Hoy con quien Con si Ah, estas grabando con mi celular Ay, bueno Sabroso Para los italianos de la salsa Vagabundos Ya llegaron mis canalitas desde mi chamango Para Jime Para Mireia, Chivo y Javi Rally El cepollo para el sacochismo Son y zorra Cabezas El Pochito de Colores Una del Ecuador Una de las chingonas de mi colección Sí, señor ¿Cómo dicen? Tengo sabor, tengo ritmo Para las famosas populares Toda la banda Ayer de Bayor En estación De la página de radio La Reina Sonidera Cabrido a Excalibur La gente de San Miguelito Nos vemos el próximo viernes Allá nos hizo Amisar Rolis Excalibur Carrusel Jorge Gómez Y el sonido conquistador Nos patrocina la reina Que se monte con la chela Te dio un granizo Con mi novia Lucy Con mi novia Lucy Lo mejor que yo se hizo De parte de su loco, loco, loco Namorado Suave Suave Tocen Esto se llama El Ponchito de Colores Poncho Chico, Poncho Grande Sabroso Sabroso Así se baila Así se goza La música del Ecuador Pero díganles Con quién El pati Pati Para todos los grupos Con crónicos de mi pierna Ándale mi secretario Los mozos Gaby Si los bluves son bellos Mi chaparrita Buendolín Es la más hermosa De todos De su gran amor Con el jujuicho San Gabrielito Mezcocla Ay no Como dice el dicho De novios Los besos y abrazos Ya te casas Dos puros chingadasas Ay mi madre Ya llegaron Tus rey Los titanes de la salsa Todos los vagabundos Ese es mi chamaco Manalquivir Mireia Chivo Jami El ratis Pollo Sega Chismo Charly Zorra Y el famoso Cabezas Ponchito de colores A la famosa Lía Y la hermosa María Presenta Esco Chulo Chulo el de 13 Chulo Cumbia Chulo Cumbia Cumbia Chulo Cumbia Papi Chulo Pati Pati Chulo Desde Bolivia Venimos a San Catalco Llegamos A ver el sonido Carrusel El poblano Con el club De la Tijuana Todo se tapa El chiloso Papa Mini Pambita Aljimeta Arce Chuky De Brujo Se va La Rola Y hay sensación Colombiana Y el Papi De la Tijuana Darlene Arco Nuestra tierra Para todos los que viajan Para todos los que se van de este país A buscar nuevos o visubes Que se lleven en un ponchito de colores Sonido Carrusel Sonido Carrusel Sonido Sonido Carrusel Vamos a trabajar una del Ecuador Para